Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de una figura de uno de los terópodos más grandes que han existido jamás se trata del Cárcarodontosaurus saharicus antes que nada quería deciros un poco sobre, pues eso, Howlongwood que nos ha sacado unas novedades muy buenas, ya lo veréis ya que una de ellas sería Elotodus megalodon sí señores, un megalodon han sacado a escala 1.50 pero que solamente vería algo así mal, sería la mandíbula que es una mandíbula articulada pero no me termina de convencer en cambio viene con una base que es así como un oleaje o sea que está muy bien la verdad, las cosas como son y luego tendríamos al bombazo que es el Dacentrurus sí señores, un estegosaurio tirióforo que vivió aquí en España, bueno en Europa en general pero tenemos restos aquí en España, Edacentrurus además es uno de mis preferidos y van a venir dos variantes de este dinosaurio una que es color verde y otra que es color marrón a mí la que más me gustó en un principio fue la verde pero creo que me voy a decantar más por la marrón ya que tengo un Stegosaurus de color verde también el Tuoyangosaurus de PNSO que es de color verde entonces claro, me gustaría tener uno de color marrón para tener algo así más variado y bueno dicho esto sobre las novedades vamos a pasar a lo que es la figura, al unboxing y bueno vemos lo primero de todo el esqueleto del Cárcarodontosaurus bastante chulo así como de color gris aquí vemos pues la escala 1.35 Cárcarodontosaurus vemos unos kanjis que será en chino y aquí vemos pues una gota de sangre que ha caído y sale la cabeza del Cárcarodontosaurus, el cráneo pues yo creo que ya eso nos indica que es carnívoro aquí vemos que está dirigido para mayores de 14 años y aquí vemos pues que era GR Toys y Haolon Wood ambas las que hicieron esta figura junto con el Espinosaurus y bueno el Dicraosaurus que hace poco hice la review esta caja ya la he abierto ya lo podréis observar que no tiene plástico ni nada la he abierto lo digo para que la gente lo sepa antes que nada aquí viene pues el nombre Cárcarodontosaurus y nada más por el otro lado no viene nada y por abajo pues es curioso porque yo he escogido una variante que es la variante marrón que sería la verde pero no me la han marcado o sea es curioso que esto no lo mire cuando abrí la figura no lo mire pero es curioso que no me lo marcaron bueno aquí viene por lo típico de información sobre la empresa y demás vale vamos a sacar la figura vale viene así con su fundita y con su caja de cartón voy a dejar por aquí la funda de fondo y aquí tendríamos pues la caja de goma de espuma típica ya os digo que la he abierto antes así que no hay tampoco aquí mucho mucha emoción pero sí que es verdad que me encanta sacar las figuras de sus cajas y sobre todo conservar las cajas vale pues ya está ya tenemos la figura afuera que venía con este papelito para protegerla de los roces vale aquí tenéis al carcadontosaurus saharicus se ve bastante chulo ya os digo la coloración está muy bien es una figura bastante grande y como podéis ver se tiene perfectamente vamos a medir la figura a ver cuánto mide este carcadontosaurus pues mide unos 36 36 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es la cabeza mide unos 12 centímetros y medio de alto el carcadontosaurus cuyo nombre significa lagarto con dientes de tiburón fue un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia carcadontosauridae el cual da nombre a esta misma familia tenemos dos especies la saharicus que es la de la figura que es la más grande ya os digo esta especie es muy grande y laigidensis que es algo más pequeña hábito lo que hoy es el continente africano hace de 112 a 93,5 millones de años en el periodo cretácico medio el saharicus llegaba a medir hasta 13 metros de largo y llegaba a los 4 metros y medio o 4 metros y poco de alto llegando a pesar hasta 7 toneladas en los ejemplares más grandes y podríamos decir que junto con espinosaurus egyptiagus y con tiranosaurus rex sería el trío de los más grandes tanto en tema de peso porque ya sabéis que más grande no significa que sea más largo sino en el fondo sería la masa corporal la que haría que fuese más grande también tenemos el igidensis que es la segunda especie y fue hallada en níger y midió en torno a 10 metros de largo pesando hasta 4 toneladas siendo diferente en la zona craneal respecto a este saharicus solo ligeramente bueno decir que este dinosaurio convivió con espinosaurus con el enorme espinosaurus egyptiagus ya que uno de ellos sería más baleador y digamos que sus nichos ecológicos serían distintos ya que el espinosaurus se dedicaba más a pescar que lo que sería este carcarodontosaurus que iba más a por presas grandes debido a sus dientes que eran capaces de rasgar la carne como si nada luego tendríamos el paralítico titán que fue un enorme saurópodo titanosauriano que vivió en ese momento seguramente fuese una de las potenciales presas de este carcarodontosaurus tendríamos al enorme Bajariasaurus que fue un megaraptorido muy grande el cual tuvo que competir con este carcarodontosaurus por las presas y por último tendríamos al Deltadromeus un noasaurio también de un gran tamaño llegando a casi los 9 metros y bien pues la figura como podéis ver es una figura grande y se ve brutal o sea la cabeza del carcarodontosaurus es increíble la mandíbula es articulada y ya podéis ver que la calidad es muy buena por dentro se puede ver la lengua muy bien perfilada el paladar también la texturización también está muy bien hecha y el cráneo está muy bien perfilado fijaos los ojos tiene así como un toque de naranjado con una pupila oscura y lo que viene siendo pues las típicas crestas que tiene aquí no suelen tener los carcarodontosaurios también está muy bien realizado eso el cuello fijaos las arrugas que bien se remarcan las patas delanteras o brazos que están muy bien perfilados también se puede ver las garras muy bien hechas lo que viene siendo las patas también muy bien realizadas con las garras pintadas la cola también bastante bien realizada fijaos el final de la cola ya estaban ahí pintando el final de las colas como siempre suele hacer Halloween Wood es marca de la casa y pues por lo demás fijaos aquí las apófisis neurales que ya se empiezan a ver esa diferencia está muy bien marcada la pose es muy dinámica todo hay que decirlo parece como que estuviese comenzando a andar fijaos estos osteodermos que tiene en el cuello a ver si los puedo enfocar bien ahí que se vea las escamas si acerco la cámara se ven las escamas un gran trabajo de verdad por parte de de estas dos compañías juntas hicieron un trabajo excelente con esta figura muy bien realizada la zona del bajo vientre también con sus escamas el hueso del ischion también muy bien marcado la zona de la cadera bastante bien realizada la textura se siente muy bien también podemos ver pues por la parte delantera fijaos que es una cosa que tendría que remarcar no mal porque esto se puede corregir pero a veces la mandíbula se le dobla un poco por el calor ya que muchas veces pasa que hay algunas figuras que el calor hace que fijaos no veis se les vaya hacia el lado y se queda así como como os iba a decir una barbaridad pero mejor me callo como una persona adicta a algo dejémoslo ahí la mandíbula se le mueve así pero se puede corregir no os preocupéis que esto se le puede corregir vale pues la verdad que está muy bien pues nada chicos esta es la figura del carcarodontosaurus de gr2 y halongood ya la estáis viendo que es una figura muy bonita por lo tanto pasamos a lo siguiente recomiendas esta figura a ver antes que nada quería deciros que hay dos hay una variante más que es la que yo no he escogido que es la azul personalmente a mi me gusta más esta pero es verdad que la variante azul está muy muy bien por lo tanto si tenéis la oportunidad de conseguir la variante azul también deciros que como punto negativo la figura tiene ese que os he dicho la mandíbula que bueno no es un punto negativo en sí porque hay otras figuras que les pasa bastante y son muy buenas un gran punto positivo que tiene es la estabilidad fijaos que la figura ya la tenía afuera o sea yo ya había abierto la caja y aún así todavía sigue con esta estabilidad perfecta así que también ese sería otro punto positivo y el hecho del esculpido del detalle de todo de la coloración que es tan bonita con este color así blanquecino con rayas blanquecinas y verdes y demás yo creo que es una figura que sería altamente recomendada por mí es más yo creo que sería el mejor cascadontosaurus junto con el de PNSO digamos que están casi a la par los dos es muy difícil decidirse por uno o por otro bueno y en cuanto al tema de la compra-venta pues el único sitio donde se podría comprar esta figura sería por AliExpress todavía está a la venta si os interesa ya estáis viendo como es es una calidad muy buena la que tiene pues ya sabéis ir a por ella porque merece muchísimo la pena en Latinoamérica lo mismo si sois de España tanto como si sois de Latinoamérica aprovechad las ofertas de AliExpress y haceros con ellas si os interesa y bueno pues nada más voy a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y voy a compararlo con otro de su misma familia como es el Mapusaurus otro de los más grandes que existen de los carcarodontosauridos más grandes y bueno pues ahí podéis ver como se verían ambos es más voy a poner a Mila así y al carcarodontosaurus así para que veáis como quedarían ambos es más lo voy a acercar o sea PNSO y GR2 la verdad que son ambas figuras impresionantes y también había que sacar puesto que salió en un documental llamado Prehistoric Planet en el que sí que tuvieron un error pero voy a poner al Ouranosaurus que no convivió con este carcarodontosaurio pero me gustaba tenerlo al lado para ver cómo quedaba ya que este vivió antes que el carcarodontosaurio además están hechos por la misma compañía por Hallonwood y ya que estoy pongo al Sarcosuchus que también sale en ese documental que estos sí que convivieron y voy a poner a uno que sí que vivió en aquel momento y que pues seguramente se encontraron más de una vez el Spinosaurus Egypticus de Papo que pues ya podéis ver la escala de ambos están a perfecta escala ya que el Spinosaurus el Spinosaurus medía en torno a 15 metros y este carcaro pues unos 13 metros no se los quita nadie están muy bien las dos figuras madre mía no hay espacio para estos monstruos estas bestias de de antaño no hay espacio y ya por último quería poner a otro de los más grandes por no decir el terópodo más grande que es el Tiranosaurus rex Cameron de PNSO que bueno ya podéis observar como queda al lado de este carcarodontosaurio todo es a escala 1.35 excepto este que está 1.40 pero como se ha reestimado el tamaño lo mismo hasta se queda a escala casi 1.35 me encanta la verdad es que es increíble el carcarodontosaurio lo grande que era bueno voy a poner aquí a Hammond a John Hammond para que veáis el tamaño respecto a el excéntrico John Hammond pues nada chicos de verdad espero que estéis todos muy bien muchas gracias se ha llegado al final del vídeo te lo agradezco y nada pues dale un fuerte like si te ha gustado este precioso carcarodontosaurus suscríbete ya que se viene más contenido al canal y no te olvides de darle a la campanita ya que te indicará que he subido ya sea un vídeo o fotos o lo que sea al canal y nada más nos vemos el próximo vídeo adiós adiós chau